Presentar el calendario de eventos del venidor gastronómico 2015. Lo hacíamos hace unas semanas en esa fantástica terraza y mirador del Mediterráneo del Hotel Madeira y hoy aquí en Fitur traemos un cachito de nuestra gastronomía a Fitur y además en este venidor gastronómico que este año se estira, se amplía con más eventos, hasta ocho eventos con más actividades y esperemos, Javi, que con más clientes en cada uno de los restaurantes que participan todos los años en el venidor gastronómico. De la mano de Abreca y Cobreca, de la mano de la restauración de nuestra ciudad y con el trabajo en colaboración y coordinación permanente con la Fundación Visit Venidor, con la propia Concejalía de Turismo, con las asociaciones también de fiestas, en este caso con la comisión de fiestas en su 275 aniversario del hallazgo de la Virgen y también con la asociación de peñas. Un año que, como digo, ampliamos contenidos. Pasamos de la tradición de la cocina de nuestros mayores, de la cocina autóctona, de la nuestra cuina, a lo más vanguardista, al concurso de trampantojos que ya durante estos días hemos estado Javi, Isabel y yo viendo con restauradores de toda la provincia, con también enólogos, sumiliers, el preparar ese concurso de trampantojos en el que van a participar muchos de los restaurantes de nuestra ciudad. Y también con otra novedad para este año que lleva implícito el conocimiento, lleva implícita la formación, la innovación, el saber, y es de la mano de la Universidad de Alicante. Y en este caso lo hacemos con unas jornadas que ya son las terceras y que el lugar ha escogido nuestra ciudad, Benidorm. Y qué mejor sitio que nuestras arenas, nuestra playa, para montar la cocina, y en este caso hablamos de la playa del Malpas, si el tiempo nos lo permite, para acoger las jornadas de la Universidad de Alicante. La Tour Gastro Ua, aquí está bien representada la Universidad, para poder tener ese toque de seguir exigiéndonos más con formación, con innovación, con conocimiento, con ese maridaje perfecto entre los profesionales del sector de la restauración de Benidorm y la propia Universidad de Alicante. Y el resto de los eventos que ya, pues, cada año más consolidados, con más calidad, con más profesionalidad, con esa atención al cliente, con mucho mimo, con mucho cuidado y superándose año a año el número de participantes y, bueno, y en calidad, Javier, ¿verdad? Así lo sabéis hacer vosotros mejor que nadie. Las jornadas de la cuchara, un clásico que tenemos en muy poquitos días, en el mes de febrero, que ya arranca, aunque en Benidorm tenemos buen tiempo todo el año, pero, bueno, durante el mes de febrero la cuchara y algo calentito, pues, como que apetece más y que vienen siendo todo un éxito. Las jornadas de los arroces, para acabar el venidor gastronómico, en el mes de octubre, nuestro producto más autóctono y que de tantas formas se sabe cocinar en nuestra ciudad y en nuestra tierra. Pasando por algo con mucho arte, como es la Feria de Abril y todos los restaurantes con sabor andaluz, que también los tenemos y bien ricos y bien buenos, pues, que van a estar presentes. Y, como decía antes, cambiamos lo que son las jornadas gastronómicas por ese concurso de trampantojos y que también, pues, en lo que es la demostración de que Benidorm es todo turismo. El Día Mundial del Turismo, todos los restaurantes de la ciudad quieren participar en la capital del turismo, en Benidorm, con una semana dedicada al turismo y en este año dedicada a la brocheta. O sea, que vamos a tener un año muy intenso, un año con muchos proyectos, con muchas iniciativas y con muy buen sabor. En nuestra gastronomía es una parte muy importante porque mucha gente, aparte de venir a tomar lo que es el sol y la playa, le gusta salir también con el estómago lleno y salir con ese puntito que nos da la cerveza o el vino, ¿no? Desde Benidorm queremos todos los profesionales elaborar unos buenos platos, elaborar unas buenas tapas y pinchos. Como bien se conoce lo que es la zona de Benidorm, tenemos nuestras propias zonas de tapeo, de picoteo, tenemos unos restaurantes con una calidad en arroces, en mariscos, como puede ser Gambarroja, como puede ser algunos calderos. Tenemos una gastronomía muy importante. Entonces, lo que es el Benidorm gastronómico, en el cual presentamos aquí hoy, y Gema ya ha dado buena parte de ello, son ocho eventos diferentes los que elaboramos este año. Hemos subido dos eventos más. Uno es la cocina autóctona, que vamos a elaborar en Benidorm. Otro es a partir de la Universidad de Alicante, en la cual vamos a hacer el gastro UA, en la cual va a haber ponencias, va a haber diferentes exposiciones de maridaje. Vamos a mirar también de hacer diferentes cosas, que bueno, estamos todavía comentando, negociando, y a lo largo de esta semana nos iremos reuniendo para elaborar esas ideas que tenemos en mente. Con lo cual vamos a hacer una ciudad gastronómica al 100%. Muy bien, muy bien, Javier. Benidorm, esta potentísima ciudad, tiene buena gastronomía desde que nació, hace más de 50 años. Y los que somos más mayores recordamos el romeral, el cisne, la cacerola. Pero es cierto que hacía falta poner la gastronomía de la ciudad en valor. Y hace tan solo cinco o seis años no teníamos ningún solo evento gastronómico que pusiera a esa cocina, esa buena y grandísima cocina de la ciudad en valor. Y ahora ya tenemos, cinco años después, hasta ocho acontecimientos gastronómicos que demuestran lo bueno de la gastronomía de la ciudad. Pero no es mérito tampoco de la Administración ni del Ayuntamiento, es mérito de los restauradores, de los cocineros, que saben hacer su oficio bien y que, por tanto, han marcado una línea estratégica de promoción turística de lo que es la cocina en lo que tiene que ser nuestra ciudad y Benidorm. Y, por tanto, luego con esto está todo dicho. Lo ha dicho Gema y lo ha dicho Javier, el presidente de Abrega y Cobreca. Estáis todos invitados a disfrutar de Benidorm, porque además de tener las mejores playas urbanas del mundo, disfrutar del sol, de la playa, de los parques temáticos, además se puede comer y cenar como ninguna otra parte. Y eso es una garantía para que la gente se lo pase bien. Y ese, lo que tenéis arriba y al fondo, es nada más y nada menos.